... Bien, volvemos aquí al piso de foro, ya estamos sentados en la mesa para entrevistar, en este caso, al primero de los candidatos a intendente con el que vamos a estar conversando en esta noche, va a ser Mariana Caserio, en este caso, de la candidata de Carlos Paz Inteligente, como decimos las mujeres primero en este caso. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Mariana, ya quedan pocos días para la elección y en búsqueda de esto, que en un principio era un sueño, luego se convirtió en un proyecto y en un trabajo que viene durando una hora, que era ser la primera mujer intendente de Carlos Paz. Esta cuestión marcada en todo lo que tiene que ver con el feminismo que hemos visto en nuestros últimos años y que hemos vivido todos como sociedad, ¿te impulsó más a la hora de tomar la decisión de ser candidata? Bueno, la verdad que es como vos mismo dijiste, Santi, fue un proceso y, bueno, creo que fue una cuestión natural que llegó un momento donde tenía un acompañamiento importante, donde había adquirido experiencia en gestión y, bueno, como yo digo, un gran equipo de trabajo y, bueno, eso desembocó en esta candidatura y la verdad que estamos muy contentos, muy contentos con la campaña. Hemos hecho una campaña muy ordenada, muy tranquila, estamos muy tranquilos, así que, bueno, contentos con el proceso. Y, por supuesto, quedan pocos días. Bien, has tenido en los últimos días, Mariana, la visita de, bueno, ministros, gente relacionada con el gobierno provincial en apoyo a alguno de lo que son los proyectos que vos tenés para Carlos Paz. Sí, la verdad que, bueno, mucho acompañamiento de nuestro gobierno provincial, del cual, vuelvo a decir, somos parte hace más de 20 años. Importante para nosotros porque cada una de nuestras propuestas fue, primero, consensuada con la gente, con las instituciones, porque hemos escuchado muchísimos para terminar de elaborar las propuestas. Y, bueno, luego también un acompañamiento importante de personas muy reconocidas en cada área de las propuestas que fuimos presentando. Y, bueno, eso me parece que es importante tener ese aval y ese acompañamiento de gente que sabe. Y, bueno, son cosas propuestas que ya están funcionando, muchas a nivel provincial, que son exitosas. Y, bueno, nosotros las queremos para Carlos Paz. ¿Cuándo es el cierre de campaña, Mariana? El jueves. El jueves. Sí. ¿Y esto será con vecinos, con algún integrante, algún funcionario provincial? No, no. Nosotros vamos a hacer un cierre distinto porque estamos terminando de armarlo. Pero con el vecino, con las instituciones y con mucha gente, esto, independiente, que se empezó a sumar. Y que, bueno, hoy creo que somos muchos. Un cierre con ellos, que son a quienes nos debemos. ¿Es una campaña donde faltó debate? ¿Más que, no desde el punto de vista de confrontación, sino de exposición de ideas todos juntos? Puede ser, puede ser. Yo, o sea, he participado de muchos de los lugares donde he podido, porque también uno tiene una agenda que... Eran muchos, eran muchas escuelas. Y, bueno, hemos participado. Creo que nosotros hemos podido expresar y contarle a la sociedad cuáles eran nuestras propuestas. Y, bueno, en un marco ordenado, un marco de respeto que está bueno. Es muy importante, cuando nos juntamos los candidatos, tener un buen diálogo. Porque me parece que, a ver, estamos a días de una elección que va a ganar el mejor, va a ganar el que la gente elija. Y después tenemos que seguir trabajando todos juntos, más quienes somos cabeza de proyectos. Porque me parece que la ciudad nos necesita. Mariana, los últimos sondeos que habíamos visto, había como un 30% de indecisos en Carlos Paz. Entonces, esto, bueno, provocado por distintas circunstancias que no vienen al caso ahora. Pero, ¿qué se le dice a esos indecisos que es capaz de hacer Carlos Paz inteligente como para convencerlos de que depositen su voto el domingo? Bueno, la verdad que tenemos tres ejes de propuestas que son, creo que, importantes. Lo que es el empleo. Nosotros proponemos la creación de 4.000 puestos laborales, que hoy es una demanda enorme que tiene nuestra sociedad, a nuestros jóvenes también, principalmente trabajar sector público y privado de la mano. Nosotros tenemos una experiencia muy buena, que la vivimos en el resto del departamento y dio muy buenos resultados. Una reducción de la tasa municipal de industria y comercio para que nuestros comerciantes puedan sostener el empleo todo el año. Turismo todo el año, romper la estacionalidad. Necesitamos una Carlos Paz pujante, una Carlos Paz con una economía interna que progrese. La verdad que queremos hacerlo con congresos, convenciones, deporte, cultura todo el año. Además, la creación de un parque industrial y tecnológico con especialización en software, que el software es el trabajo del presente y del futuro. Necesitamos entender qué es lo que se viene. Y para nuestros jóvenes hoy la tecnología la manejan distinto. A lo mejor yo tengo 41 años y por ahí me cuesta un poquito, pero los más jóvenes lo manejan muy bien. Creo que estamos ofreciendo a nuestra gente una ciudad mejor, una ciudad próspera, una ciudad que tenga los servicios que se merecen. Necesitamos las cloacas, 100% de cloacas, gas natural. O sea, son demandas históricas que tiene nuestra ciudad y que nosotros queremos llevarlas adelante. Bien, son demandas que en el transcurso de los últimos 8 o 10 años no se concretaron. No, creo que se hicieron algunos esfuerzos, pero que necesitamos completarlos definitivamente. Necesitamos 100% de cloacas donde no se pueda el uso de biodigestores, porque hay zonas de la ciudad que no se puede por su topografía. Y esto viene de la mano del lago, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de saneamiento del lago, necesitamos primero completar lo que es de Carlos Paz y que es una responsabilidad municipal, que es el 100% de las conexiones domiciliarias. Y luego sí, cuando completa el resto del departamento, hay problemas que son regionales y que tenemos que trabajarlos regionalmente y que también hago hincapié en esto. Carlos Paz está muy aislada, no forma parte de la comunidad regional. Hay muchas problemáticas que necesitamos trabajarlos de la mano de nuestros vecinos, de las localidades vecinas y necesitamos esa integración para empezar a sanear el lago como corresponde. En el tema salud también, tenemos un hospital que recibe gente, vecinos de otras localidades. Necesitamos trabajar en conjunto. Carlos Paz no puede seguir aislado y bueno, eso también es una de las cuestiones importantes que proponemos. Mariana, recién hablabas del lago de la hora. ¿Qué es lo fundamental, lo principal que ante tu observación de la realidad hoy encararías, si la gente te elige, el primero de agosto, que es cuando asume el próximo intento? Bueno, principalmente la creación de los puestos de trabajo. Sí, porque hoy es lo central que sale en todos lados. Si bien hay otras problemáticas, hay problemáticas de salud con el hospital, hay problemáticas de transporte, principalmente la gran demanda es de empleo, de posibilidades. Y esto hace a una cuestión integral que nosotros trabajamos el empleo como una cuestión integral. Si tenemos una ciudad más próspera, con más turismo, que trabaje todo el año, rompemos la estacionalidad, con también otra fuente que es la industria, vamos a lograr una ciudad más próspera. Bien. ¿Se les puede hablar a las personas con algún tipo de discapacidad, a las mujeres, a las personas en situación de vulnerabilidad extrema, a ellos, digamos, cómo se les habla, qué se les dice? Bueno, fundamentalmente sabemos y lo hablamos creo que en el último programa, y tenemos una ciudad totalmente inaccesible para las personas que tienen alguna discapacidad. Necesitamos empezar un programa, pero desde cero, porque lo que hay hoy está mal hecho. Entonces necesitamos una ciudad accesible, va a llevar tiempo, porque hay que programarlo a corto, mediano y largo plazo. Es un desafío para la ciudad, necesitamos por lo menos los edificios municipales que sean accesibles. Nosotros tenemos un programa para eso, tenemos pensado para la ciudad, y necesitamos un área de acción social que trabaje en serio, y más en un contexto de país difícil, porque sabemos que cuando el país se cae, esto es una cadena, y la economía también local se cae. Necesitamos un área de acción social que se preocupe y se ocupe por la gente. Y bueno, es lo que proponemos, todo esto está en los nodos nuestros de trabajo con profesionales, profesionales comprometidos hoy actualmente en estas cuestiones. Y bueno, tenemos todo ese equipo de trabajo que queremos llevarlo al municipio e implementarlo desde ahí. Mariana, vuelvo al tema de ser mujer, ¿cómo te sentiste siendo mujer en esta campaña? Si hay reclamos especiales, si la gente se te acerca de otra manera, en búsqueda de otras cosas. Sí, la verdad que nosotros también tenemos una política especial para nuestras mujeres. En cuanto a una problemática muy fuerte que tenemos, que es la violencia de género, necesitamos un polo integral de la mujer en Carlos Paz, donde la mujer se sienta contenida y atendida como corresponde, por profesionales de acordes, donde tenga una unidad judicial donde hacer la denuncia, donde tenga un refugio nocturno, esas mujeres generalmente llegan con sus niños, no pueden volver a la casa. Necesitamos un lugar que las contenga, que las acompañe, y que le ayude a hacer esta transición tan difícil de salir de una problemática que hoy es muy complicada. Pero necesitamos una mirada integral de la mujer. Necesitamos políticas de género desde el municipio en serio, necesitamos una contención, por eso nosotros decimos que de los 4.000 puestos laborales, 2.000 van a ser para nuestras mujeres. Como mujer me siento responsable y referente de darle oportunidades a otras mujeres. Yo digo que muchas veces en política cuando una mujer llega, nos alegramos, porque eso significa que esa mujer va a abrir puertas a otras mujeres. Y creo que eso es lo que hoy muchas mujeres ven en mi persona. En serio, el panorama dice que hay 8 candidatos, uno solo va a ganar. ¿Qué sucederá con los que no ganen? Es la pregunta. Y se la traslado a usted. En el caso de que no logre la internecia, ¿va a asumir como legisladora? Sí, sí, voy a asumir como legisladora, voy a seguir trabajando. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo. No es un trabajo por una cuestión electoral. Creo que todo mi trabajo como legisladora actualmente me avala. Es mucha la responsabilidad que tenemos y quiero seguir trabajando al lado de la gente como lo vengo haciendo. Hoy eso me da una posibilidad también real para seguir haciendo. La verdad que cuando uno está en un lugar importante y puede utilizar eso como un canal para llegar a la gente, es muy bueno. Y la verdad que si no me toca ser intendente de Carlos Paz, vamos a seguir trabajando como siempre, porque ese es el compromiso fuerte que asumimos con nuestros vecinos desde hace mucho tiempo. Casario, bueno, cuando se conformó Carlos Paz de Inteligente, que bueno, principalmente tenía como ramo principal al justicialismo, que era donde ustedes provienen, se incorporaron algunas personas que venían de otros partidos y algunos también que venían un poco desilusionados o desencantados del gobierno. ¿Eso fue una situación natural o una estrategia electoral? No, fue una situación natural. La verdad que nosotros empezamos a hablar con otras fuerzas políticas. Hablamos con todos, porque la verdad que el que dice que no habló con uno u otro candidato, creo que todos hemos hablado. Fue una cuestión natural porque compartimos un proyecto de ciudad. Yo digo que Carlos Paz de Inteligente, además de ser un frente electoral, es un proyecto de ciudad donde encontramos puntos en común. Y eso se demostró en la campaña. Nosotros no hemos tenido una sola diferencia, sí una mesa de debate de las cosas que queríamos hacer y las cosas que le queríamos proponer a nuestros vecinos. Y la verdad que en eso estamos muy contentos. Estoy segura que esto va a trascender la cuestión electoral, que vamos a poder seguir trabajando juntos, porque hemos hecho una muy buena campaña en ese sentido. Bien. Lo que sucede en la provincia y en el país, digamos por ahí nosotros como ciudadanos tenemos que abocarnos directamente a ver cuáles son las ofertas de cada uno de los candidatos. Pero también tenemos la mirada puesta en lo que sucede a nivel provincial y nacional. ¿Puede aquello, digamos, influir en la decisión del votante aquí en Carlos Paz? Nosotros tenemos la experiencia que muchas veces las elecciones en lo local, en lo provincial y nacional no son iguales. Yo creo que la gente elige un proyecto, creo que la gente elige un candidato y que elige gestión, por sobre todas las cosas. Por eso nosotros en esto estamos muy tranquilos de formar parte de un gobierno provincial que la gente avaló y que nosotros somos parte de hace 20 años. Y me parece que eso es importante. La última, Mariana, que te voy a hacer mi parte. Hagamos de cuenta que esta es la bus, yo estoy a punto de votar, y voy a marcar. ¿Por qué debería marcar a Mariana Casillas? Yo, Santiago Belén. Bueno, Santi, por todo lo que ya te expresé, porque además de todas las propuestas que creo que son las mejores y que creo que somos quienes podemos cumplir con estas propuestas, que tenemos los medios, tenemos el apoyo de nuestro gobierno provincial, pero además de eso, porque somos gente de trabajo, somos gente seria, somos gente que ama lo que hace y que queremos transformar esta ciudad. Sabemos que se puede y, bueno, fundamentalmente porque queremos también tener un municipio abierto, un municipio con diálogo y consenso que creo que hoy la sociedad lo está demandando y que además queremos traer, modernizar a nuestra ciudad como se merece, porque, bueno, también tenemos una propuesta de gobierno digital que es muy importante, una propuesta que la presentó Ángel Mario Letoria, una persona muy reconocida sobre gobierno transparente y abierto, una propuesta de salud avalada por una persona especialista en salud pública. Creo que hoy nos está avalando todo para que Santi nos pueda votar. Gracias, María. No, por favor, gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Pausa, Santiago, y a la vuelta aquí, Carlos Felpeto. Gracias. Gracias. Chao.